Hay una medicina muy sencilla, al alcance de cualquiera, para curar nuestros males. Desde un dolor de espalda hasta una depresión. Se llama amor. Lo dice el médico que van a conocer en el siguiente reportaje. Es monje tibetano y se considera a sí mismo la reencarnación de un lama. La carrera, o lungta, es una de las técnicas tibetanas que utiliza Turku Lama Lopsan para aumentar su energía y enfocar la mente en el presente como una meditación, base de toda su filosofía. Consigue así acallar sus pensamientos y alcanzar la conciencia plena. De niño, en el Tíbet, impresionaba a la gente con sus dotes sanadoras. Ingresó en una escuela monástica y con 13 años fue reconocido como la octava reencarnación del lama deniense. Luego se formó en medicina y en prácticas budistas, como técnicas que trabajan la energía. Para este monje tibetano, la conciencia plena nos permite encontrar el camino del amor. ¿Y qué queda allí? Silencio y plena conciencia y calma. Y esto es lo que llamamos amor incondicional, amor absoluto, amor indestructible. Y este es el propósito de la meditación. La gente piensa que la meditación no tiene nada que ver con el amor, que solo es dejar de pensar. No, no. Meditar es la manera de descubrir nuestro amor absoluto. Vive en Viena, donde fundó una escuela de medicina budista, pero Tulkulama Lobsang viaja por todo el mundo para comunicar su sabiduría sobre la salud del cuerpo y de la mente. Hoy visita Barcelona y nosotros le proponemos conocer un jardín lleno de rosales, el Parque Cervantes, acorde con el último de sus libros que acaba de publicarse en España, Amor y Salud. En él nos habla de los distintos grados de amor. Por ejemplo, el amor externo es cuando ves una flor bonita. No necesitas pensar. Nadie te tiene que enseñar. Te sientes inmediatamente bien. Y esto es lo que llamamos amor externo, o amor del cuerpo. Lo sentimos a través de los cinco sentidos. Para experimentar esa alegría de vivir, es muy importante estar en la naturaleza, tocar, sentir, oler. Pero lo que Tulkulama llama el amor de la mente, otro tipo de amor, si se practica con sabiduría, puede llegar a ser infinito. Primer paso, comprender que todos somos lo mismo. Lo que tú quieres, yo lo quiero. Lo que tú no quieres, yo no lo quiero. ¿Qué quiero? Felicidad. ¿Qué no quiero? Sufrir. El segundo, necesitas practicar la bondad. Todo lo que quiero, me gustaría que tú lo tuvieras. El tercer paso es, todo aquello que yo no quiero para mí, tampoco lo quiero para ti. Entonces llega el amor verdadero. Porque el amor es lo único que nos hace libres. Libertad. Una de las técnicas más particulares que propone Tulkulopsan para dominar nuestro pensamiento desbocado es el Tok Chot. Él mismo la ha creado como una fusión de movimientos antiguos. Según el Lama, es una de las mejores formas de meditación. Tok significa pensamiento. Chot significa liberado. Porque cuando nuestros pensamientos comienzan a poseernos, no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que ellos quieren. Por eso intentamos entrenar nuestra mente. Y esa es la razón por la que, en la filosofía Tok Chot, solemos decir que solo tenemos un enemigo en este mundo. Y ese eres tú mismo. Debes pensarte a ti mismo. Las expectativas que creamos sobre nuestro futuro o los miedos que nos atan al pasado pueden combatirse con esta técnica que requiere máxima concentración. ¿Quién tiene verdadero poder para cambiar tu vida? Ni enfocarla en el pasado ni en el futuro. El momento presente es lo único que tienes. Y por eso, la danza Tok Chot te ayuda a enraizarte en el presente, a darte el poder de tu plena conciencia y tu propio despertar. Pero lo que este médico ha venido a decirnos es que el amor que emana de nosotros cuando conseguimos acallar la mente es la mejor medicina. El amor es una medicina porque el amor es la única manera de liberar todas las tensiones físicas. El amor es la única manera de abrir todos los bloqueos energéticos. El amor es la única manera de ser libre de todas las emociones negativas. Por eso, el amor es una medicina de cuerpo, de alma y de vida. Por eso, el amor es la medicina universal. Y todos tenemos esta medicina, solo tenemos que usarla. Para descubrirlo, solo hace falta conectarnos con nuestra propia naturaleza.